PAPI 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 CUANDO QUIERAS PAPI DECIME QUE ES LO QUE TU QUIERES SEMBRE ARENDI NO ME PONES HASTLE PARA ACA PAPI DAME UN KISS YO TU SABE COMO SE HACE SABES COMO SE SATISFACE A MI SIEMPRE ME COMPLACES A TI SE COMO DARTE PLACER MUÉVETE DALE HASTA AL AMANECER SABES COMO COMENCERME TORNO TORNO UNA TRAS Y TRES HASTA AL AMANECER HASTA AL AMANECER PAPI PAPI LO QUE QUIERAS TE LE VOY ATAR PAPI PAPI CUANDO QUIERAS TE DARES SIN PARAR PAPI PAPI A TU MANERA PAPI PAPI TE LO DARÉ CUANDO QUIERAS PAPI PAPI SOY TE YA COMO QUIERA PAPI PAPI NO SAIDA CUALQUIERA PAPI PAPI LO QUE QUIERAS TE LE VOY ATAR PAPI PAPI CUANDO QUIERAS ME CAÍ CUANDO PAPI PAPI NO SAIDA CUALQUIERA PAPI PAPI LO QUE QUIERAS TE LE VOY ATAR PAPI PAPI CUANDO QUIERAS PAPI PAPI